Bueno, te cuento que esto es la entrega de premios del torneo de bochas, intercentros, que se llama Jugando con nuestras diferencias, somos todos iguales, que se realiza durante todo el año con los cinco centros de día más importantes de la Ciudad Reconquista. Los cinco centros que participaron este año son Siret, Paso a Paso, Raíces, que es el centro municipal, Integrar y Siret. Bueno, el torneo en realidad arrancó a principios de año, abril-mayo, cuando comenzamos, hicimos algunas clases de práctica y después los chicos ya arrancaron a jugar su torneo. Se ha vuelto bastante competitivo porque es nuestro cuarto año de bochas y los cuatro años hemos tenido torneos, digamos, con sus respectivos trofeos que están acá al lado mío. Importante es una actividad que viene ya desde mucho tiempo y importante la continuidad, justamente. Y desde que comienza el año, comienza el ciclo lectivo, prácticamente arranca esta actividad en el cual se desarrolla aquí en este club y también aprovecho la oportunidad de agradecer al Club Ministerio que nos ha brindado todo este año su apoyo y las instalaciones para desarrollar todo este evento que tiene que ver con las bochas más específicamente. Y vas a ver ahora en la entrega de premios como ellos disfrutan de, sin saber, ganadores y perdedores porque los trofeos son de excelente calidad y eso es lo que brinda el municipio, el gobierno para que no haya diferencia. Y bien decía la profe Lina, jugando con la diferencia somos todos iguales. Eso también se trata en la premiación. Ellos disfrutan todo. Así que gracias a ustedes también por estar. Y bueno, ojalá que 2020 se repita y con dos nuevos centros que se pueden sumar a esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!